Nada es para siempre Nada es para siempre, amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe, amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle el corazón una ventana Esto es amor Es tan grande que no caben mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay dudas Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca hubo ninguna Es tan luna Nadie sabe, amor Nadie sabe, amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy No hay aún no hay No hay aún eso Soy barato